Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y si, Dante ha sacado un nuevo tema, ustedes me lo pidieron Y acá está, quiero volver de su álbum Horizonte Así que ya mismo comenzamos con este videazo Porque Dante hace cada video Como una cárcel parece, ¿no? Sí Wow, frenemos un poco, flipante A veces es necesario alejarse y despejarse de todo, ¿no? Muy bueno, me gusta, me gusta Ahí tipo, sí, es una cárcel Como encerrado en sí mismo, ¿no? Como amanece la playa puestas de sol Quiero sentirme ese niño jugando en el mar menor Quiero dormirme a las mil, levantarme a las cien Si me preguntan qué tal, poder decir que muy bien Quiero volver a ser lo que hace tiempo no sé ser Quiero olvidar el rencor y recordar el ayer Dejar a un lado lo malo y si estoy cayendo en picado Pensar que ya me ha tocado vivirlo alguna otra vez Y si algo tengo muy claro es que a mí nadie me ha explicado Cómo aguantar un tejado que nunca ha estado de pie Ya no recuerdo qué se siente al escribir sin la presión De que el tema que he sacado sea mejor que el anterior De que a nadie le ha importado si he tenido depresión Y solo quieren temas nuevos sin importar mi opinión No recuerdo qué se siente al hacer música tumbado Sin rayarme o preocuparme de si algo no me ha rimado De fijarme en cada tono por si lo he desafinado Y que luego alguien me diga quiero al Dante del pasado Yo también quiero volver atrás, volver a ser un crío Antes volabas Las personas crecen, aprenden Y muchas veces no vuelven a ser las mismas de antes Pueden cambiar pero su esencia sigue siendo la misma Y en este caso, a ver, Dante necesita un respiro No puede sacar temas así porque sí tiene que sentirlo Por ejemplo, yo no sé si he cambiado con las reacciones No lo sé, pero igualmente No tendría por qué importar, ¿no? A ver Todas las personas vamos a cambiar en algún momento Pero así la vida, qué sé yo Realmente es un tema Es una pasada No pensar en los problemas Volver a meterme en líos Que las lágrimas que vierto sean de todo lo que río Y me levante cada día pensando que el mundo es mío Necesito hacer un viaje que no acabe jamás Abrazar a las personas que no volví a ver más Recordarme que si andaba ya no habría vuelta atrás Y que ese sueño de la música se iba a hacer realidad Desde los 12 soportando las miradas de la gente A los 13 ya me hacían sentir que yo era diferente Con 14 tuve claro que el sentimiento era fuerte Y con los 15 ya soñaba con volverme un referente 16 y no lograba nada, no era suficiente 17 y me decían, busco un trabajo decente 18 y conseguía un poco, pero de repente Machacaban y mermaban lo que yo tenía en mente Empecé dando conciertos de verdad con 19 Y a los 20 terminaron, me sentía tan impotente 21 y no lograba nada, se derrumbó el puente Puta música de mierda, ¿por qué eras tan imponente? A los 22 lo hice, grabé un disco a vida o muerte 23 recién cumplidos y empezaba a sostenerme 24 y 25 conseguí desenvolverme Y para hacerme con mi sitio sude sangre hasta romperme 26 y estaba en mi momento en escala ascendente Festivales y conciertos sin parar semanalmente 27 y ni en pandemia me he planteado detenerme Y ahora tengo 28, queda alguien que no lo entiende Llevo 15 putos años aguantando firmemente Ya tiene 28 guau, a ver 15 años aguantando todo, comenzó desde los 12 La verdad es que uno tiene que pasar por todo Hasta cumplir su sueño, hasta llegar a lograr su sueño Y sinceramente es de admirar en un artista que pese a todo Aún sigue, en este caso Dante no Aún sigue en el mundo de la música A pesar de que le dijeron muchísimas cosas A pesar de que le fue mal Él persiguió su sueño, boludo Y eso es flipante O sea No tengo palabras para eso Muchos en su lugar hubieran dejado Hubieran dicho No, esto no es para mí Hubieran tirado la toalla y chau Adiós música Pero él siguió Le chupó un Un miércoles Lo que los demás digan Y aún así en medio de la pandemia Tampoco paró él Sinceramente A ver Dante Si llegas a ver este video Te admiro muchísimo Porque perseguiste tu sueño Hasta el final Y nada Así que van a venir cosas mejores Porque Tema que él saca Tema que Que uno se siente identificado Yo sé que A ver La sociedad de hoy en día Te dicen Bueno A tal edad Tenés que tener un trabajo Tenés que tener una familia Tenés que hacer esto Aquello, lo otro ¿Por qué a tal edad Tenés que formar una familia también? ¿Por qué a tal edad Tengo que tener todo eso? O sea Es mi vida Y a cualquier edad Lo puedo hacer Lo puedo Conseguir Si bien Hoy día Tengo 30 años Y quizás Muchos sé que no me dan La edad que tengo Y otros dicen Tendrías que estar casada Tendrías que tener una familia Un trabajo Que no sea YouTube Y Sinceramente A ver Las personas que dicen eso No sé lo que digan Sinceramente No Es que A ver Yo Amo YouTube Amo lo que hago Y no me importa A ver Si no tengo Hijo Si no tengo una familia Porque eso No me define O sea Yo estoy cumpliendo Mis sueños Y Nada No se metan En lo que no les importa A ver Nada Sinceramente Si Dante Siguió luchando Con sus sueños ¿Por qué Ustedes no? Así Tenga 50 años 60 70 80 Seguidlo loco Porque el día que lo logres No hay precio Para eso Muchos youtubers Me van a entender Que cuando les dicen Que de esto No van a vivir Que se busquen Algo mejor Flaco Cerra la puerta Yéndote Para no decir Una grosería Es que me han dado Por querer Seguir de frente Todos se han callado Ahora quién es el valiente Que mirándome a la cara Siga diciendo Qué suerte Después de todo este tiempo Ya no pienso dudar Supe bien Cuál es mi sitio Estoy en mi lugar Y si todo fuese un sueño Y despertase siendo un niño Sabría cómo es el destino Que me quiero forjar Para mí Dante nunca cambió Sigue siendo el mismo Con sus letras Espectaculares Es que el hate No te tiene que importar Siempre van a estar Esas personas Que te apoyan De verdad A la mierda Con las cartas esas Con los comentarios Que te hicieron Ese final Muy bueno Muy bueno Dante Me encantó Me encantó la letra Me encantó ese final Sinceramente Creo que ya lo dije todo Un video increíble El tema que saca Dante El tema que es Espectacular Para mí no ha cambiado Para mí sigue siendo La misma persona Con sus letras Tan espectaculares Tan Que mola muchísimo No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutad la vida Bye Quédense con aquellas personas Que en posta Apoyan Sus sueños Saludos 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 Saludos